El canciller de la República, Jorge Arreaza, participa en una reunión de cancilleres de la Unión Europea y de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, donde la situación política en Venezuela y Nicaragua será el tema principal del encuentro que se realiza en Bruselas. La reunión será presidida por el canciller salvadoreño Carlos Castañeda y su par europea Federica Mogherini. Allí los cancilleres discutirán la crisis sociopolítica en Nicaragua hasta que al momento ha causado la muerte de 351 personas durante protestas contra el presidente de esa nación, Daniel Ortega. Igualmente los ministros bajo el lema construyendo puentes y reforzando nuestra asociación para afrontar los desafíos globales. Con esto buscarán adoptar una declaración para impulsar esfuerzos conjuntos en beneficio de las poblaciones respecto al cambio climático, el comercio libre y justo, así como el fortalecimiento del multilateralismo.